¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marí! No te preocupes, te ha entrenado Mr. Comita! Mira, ya está listo. ¡Suscríbete al canal! El tiempo he visto pasar, ya dejé de jugar, he corrido caminos, cruzado barreras, he sembrado ilusión, he recibido también decepciones. He de lograr escapar, todo empieza a oler mal. Quiero salir del pozo, todo está muy oscuro, estoy libre de culpa y nos fastidian una vez más. Bajo presión, estamos todos siempre bajo presión. Ya no aguantan más, no nos dejan entrar, ya no creen en Dios, eso no quieren poder. Es un mundo de locos, qué camino correr, qué hacer. No nos dejan soñar, no nos dejan soñar, ni siquiera pensar. Prohibido fumar, prohibido fumar, prohibido cantar, prohibido amar. Esto está bien y esto está mal. Bajo presión, estamos todos siempre bajo presión. Bajo presión, como voy a sonreír y tener fe que no estoy bajo presión. Bajo presión, como voy a sonreír y tener fe que no estoy bajo presión. Bajo presión, como voy a sonreír y tener fe que no estoy bajo presión.